Muy buenas a todos burdanés, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde el vídeo de hoy os traigo un instrictero más divertido en la torre que os permitirá hacer spawnear a un segundo viajero, una pelota con forma de viajero más bien dicho la verdad es que es muy divertido y se pueden llegar a hacer un par de trucos con ella que veréis al final si os interesa el caso, la explicación básicamente es ir a la torre y en este lugar que estáis viendo justo aquí es donde aparecerá la primera pelota, la pelota lila supongo que ya la habréis visto quizás, si habéis pasado por ahí el caso es que esta pelota tenéis que llevarla al círculo al que veréis que la estoy llevando yo una vez la hayáis metido dentro saltarán unos cohetes y aparecerá una bola verde veréis que abajo a la izquierda dice aparece una bola verde, de hecho la veréis aparecer en el mismo gameplay y esa bola verde también tendrá un lugar al que tendremos que llevarla para continuar con esto hay un total de 4 bolas con las que tendremos que hacer estos pasos serán las que estaréis viendo de fondo, el gameplay también está un poquillo adelantado para que sea más llevador, para que sepáis donde hay que llevarlas y hasta tampoco que se alargue mucho el caso es que una vez hayáis metido estas 4 como veréis saltarán un montón de cohetes al igual que cuando enciendes, bueno cuando marcas 3 goles en las porterías y bueno saltarán cohetes por todas partes y pondrá que ha aparecido una bola gigante y aparecerá una bola con la forma del viajero donde han aparecido el resto de bolas es muy divertido veréis al final del gameplay que hay un par de trucos que consigo hacer bueno trucos entre comillas vale, en los que salto por ejemplo y la pelota rebota hacia arriba muy muy alto o rebota a lo lejos y no sé la verdad te lo podéis llegar a pasar muy bien con esa pelota y seguro que con más gente aún más, no sé por qué entré en la torre y no había nadie de nadie el caso estuvo bien también para poder grabarlo más tranquilo y supongo que de fondo ya lo estaréis viendo así que os voy a dejar con el gameplay y tendremos unas últimas palabras al terminar el vídeo siempre está fuerte en fin guardiánes eso fue todo también os recuerdo que hace unas horas os subí otro vídeo sobre easter eggs de la torre solo que aún no se conocía de este, el easter egg para conseguir los super saltos el de no tocar el suelo vale, el de el suelo es lava también el de la sala secreta y oh si el campo de fútbol y las celebraciones que hay los cohetes que puedes lanzar que bueno son los mismos que habéis visto ahí pero está muy divertido y si no lo habéis echado un vistazo pues merece la pena para pasárselo bien en la torre y enseñarle estas cosillas a vuestra escuadra cuando estéis por ahí ahora sí guardiánes, espero que os haya gustado el vídeo, os haya sido de ayuda suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós